5 a ojo de impresionante esto han traído las revistas, no hay más ¿qué es esto de que Marcelo y el fin del sueño de los 100 micrófonos? claro, porque nos habíamos ilusionado tanto yo le dije que no había 100 micrófonos festival de exportaciones usted me lo dijo, el Chato Prada se lo porfió en la entrevista con el lagarto que dijo, pero por favor 100 micrófonos yo le dije que en el presupuesto cabían 50 sí, bueno, pero ahora es el mismísimo Marcel, quien habla de su nuevo formato, que es Canta Conmigo Ahora da una fecha tentativa de debut que como no quedó en el corte no, ¿cómo septiembre? ¿cuándo? él dice el lunes 25 de julio ¿qué año? yo diría julio a como viene la construcción digamos, de la armada y yo creo que a julio no le llega además ya cuando alguien dice 25 de julio está como abriendo la puerta eso es agosto bueno, y sutilmente habla de esta imposibilidad de que los 100 jurados del panel hablen todos en un mismo programa o sea, algunos hacen señas y otros hablan exacto, escucha Marce a ver un formato muy probado mundialmente con 100 jurados ahí en vivo administrar lo que va a ser esa cantidad de gente ahí que vengan a cantar esas personas por noche a ver quién va a ser el mejor cantante es todo un tema va a haber jurados conocidos a quién le damos participación a quién no va a estar Cristian Castro por ahí como por ahí el Puma Rodríguez o puede estar también Coti que va a venir de España va a estar Mija Cande por ejemplo y otros desconocidos que están espectaculares bueno, primero quiero conocerlos a todos también estamos haciendo reuniones de producción para ir charlando con cada uno de ellos para mí es todo todo nuevo y la verdad que me tiene muy motivado y muy enganchado este nuevo formato a veces el jurado generaba mucho lío ¿no? en el formato anterior eran 5 por Amazon a 100 ¿cómo vas a hacer? ¿cómo vas a hacer? multiplicado por 20 los 5 líos no este es un formato que parece totalmente diferente donde no es que todo el mundo todo el mundo va a interactuar hablando hasta por ahí de cosas individuales de cada uno de la vida privada sino que van a hacer una devolución específica justamente del tema canto así que yo creo que va a ser una cosa me parece en ese lugar más tranquilo más tranquilo no van a tener participación todos porque yo no voy a poder darle micrófono a todos y no, ahí está no, ahí está no están los 100 no, no están los 100 ni las pilas para los 100 son dos pilas por micrófono y los 6 microfonistas adicionales ¿se acuerda? no, bueno estará todo pautado en el guión se irá determinando quién juega a cada programa e irán balanceando y bueno sin solución de continuidad Cristian Castro el Puma Rodríguez Mija Cande y Coti Soroquín o sea Coti es el novio de Mita es el que comprabas el helado y te mandaban a verlo claro y que venía como yo me compré como 2 kilos en la promo en la promo así que bueno y tenemos muchas reves de televisión quiero elegir una más antes del 30 Erika Ute Erika Ute bueno